bienvenidos a un nuevo vídeo y les cuento que en el vídeo de hoy lo que van a ver es cómo personalizar sus llantas bueno no sus llantas son sus rines hay dos opciones los rines de la moto los que van a ser para cuando vaya a ser en duro van a ser como moraditos con los radios negros se acuerdan que cuando esta pues la caja de yamaha las manzanas venían color como original como plateado bueno estas manzanas van a quedar negras las voy a mandar a pintar donde luchito en electroestática para que no se vayan a pelar eso es importante en piezas que están tan expuestas a la tierra a rocas es mejor pintar en el electro está es mejor pintar en el es es mejor pintar en electroestática para que no se pele lo seguido que nunca he hecho es pintar los radios de la moto los radios vienen originalmente metálicos plateados en nunca los o sea no sé ni siquiera si se puedan pintar la verdad pero en fotos y he visto que hay unos que vienen de colores así que bueno también les voy a pintar en electroestática sin pintarles como la rosca quería pintar los rines de morado pintarlos pero ya saben que me gusta mucho cómo cambiar de colores la moto así que no los va a pintar los voy a forrar les voy a mostrar una opción para ustedes de pronto si lo quieran hacer cromar los rines o cincar los rines no estoy seguro se llama cincar es un cincado de rines de pronto ahorita mejor dicho ya voy a ir para la cincada no lo voy a hacer pero si les voy a mostrar como la opción y el valor vean acá está ese lugar bueno los rines vienen así originalmente vienen negros pintados de fábrica para hacer el proceso lo tienen que dejar así como metal así quedarían los rines morados esto es electroestática y el color es muy bacana sin cada vez como son más que todos para la tornillería como para regenerarlo como la corrupción este es otro proceso que se llama satinado para piezas en aluminio como les digo no vale la pena hacerlo como en los rines de la moto porque pues a mí me gusta como cambiarles mucho el color entonces no sé pero les dejo el dato listo voy a a forrar el mantenimiento bueno lo que vamos a ver con luchito es pintar estas piezas de la moto acá reciben todas las motos etcétera 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 bienvenidos ahí les dejo todos los datos para que vengan acá no dice como específicamente que pintan pero luchito pinta cualquier cosa yo creo que me va a tocar meter a juana en el coche si te quedas en el coche dios mío se pega unas encartadas con esta señorita pero es una muy buena compañía pues eso tiene mucho trabajo con las tapas porque son demasiadas ahorita las voy a sacar y se los más con la cola de la moto ya acá te sabe que todo esto se va a usar para que las tapas queden todas grises sea todo esto es el equipo voy a limpiar ahora bueno vamos porque hoy tenemos un ayudante a limpiar con barzol el pegante que quedó en las piezas para que quede limpiecito listo las tapas quedaron limpiecitas por acá a un ladito dos semanas después y en una manera muy hermosa te amo ahora déjame tocar una música hermosa así que hay un sentimiento de que van a hacer lo que quieran y luego acertar su propia voluntad y no se preocupen de cómo está siendo entendido y la cosa hermosa es que habla a la gente 2 horas después vean estos son los radios quedaron negros vean las manzanas y y dos semanas después dos semanas después 2 horas después 3 horas después 2 horas después si Ese color gris se llama gris psicodélico, encima de ese gris que es el color base vamos a poner algo Los rines de la super moto también van a cambiar, van a quedar negro morado, estos sí los voy a pintar, los de enduro Así quedaron gracias a Capital llantas que fueron los que me enradiaron los rines, allá confío en mis llantas y mis motos Si ustedes realmente han considerado hacerle algo a sus rines, se los recomiendo que lo hagan Así sea forrarlos o pintarlos, quedan muy bonitos de las dos formas No necesariamente tienen que forrarlos como yo hice porque pues hay que bajar la llanta Hay opciones de diseños que no tienes que bajar el ring ni nada, entonces es mucho más fácil Esperamos que les haya gustado muchísimo este video, recuerden que estoy subiendo videos todos los miércoles y los domingos Para que se suscriban y estos días nos vengan a visitar por acá en YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.